La conductora Monserrat Oliver compartió una sensual fotografía en Instagram en la que sin querer enseñó de más, la transparencia de su lencería le jugó una mala pasada y terminó mostrando gran parte de su pecho. De acuerdo con Grupo Fórmula, Oliver ocupó la imagen para compartir con sus seguidores su viaje a la Riviera Maya. Hasta el momento la foto en la que la conductora luce un saco negro y un sensual bralete en color negro, lleva hasta el momento más de 88.000, me gusta, y cientos de comentarios. Monserrat acompañó la seductora imagen con una profunda reflexión, de verdad somos los likes que tenemos. Eso valemos hoy, y si mañana deja de existir Instagram ya no somos nadie. Reflexión con arroba Fabiola Campomanes. Y los animales, no se mide por likes, se mide por el tamaño de alma y grandeza de espíritu. Esta no es la primera vez que Monserrat Oliver comparte sexys fotografías en Instagram, pues como todos podemos confirmar, posee un cuerpo de envidia que muestra con orgullo.nl.